y que tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo plaker 29 como habrán notado en el título y si no en la miniatura así es gente ya tenemos por acá lo que es la nueva temporada y el nuevo pase de batalla de puchy mobile vamos a ver qué cositas trajo si en realidad están todas las filtraciones que vimos en el canal recuerda que ya lo tiene siempre casi una semana antes ya ha filtrado el pase de batalla en el canal así que solamente es corroborar si viene todo ya que puchy mobile puede hacer cambios aún en fin vamos a darle clic en continuar como ven por acá tenemos todas nuestras recompensas que obtuvimos por llegar a corona la verdad ya no juego casi nada en cuanto completo el pase de batalla pues hasta ahí lo dejo por acá tenemos las recompensas de rango que igual ya las tenían en el canal gente ahí están viendo esas las que vamos a obtener por estar subiendo de rango y aquí tenemos más recompensas de rango y vamos a ver vamos a ver este evento que tenemos por acá le damos clic en lo que es el royal pass y como ven tenemos hidden hunters que es la temática del pase de batalla las skins porque viene con una sorpresa este pase de batalla estas son las skins que tendremos dentro del royal pass aquellos que compraron el pase de batalla a tiempo antes con lo que sería el descuento porque recuerda que puedes obtener un descuento para conseguir el royal pass les darán esta fichita que yo ya tengo por acá desea gastar una tarjeta de mejora simplemente le voy a dar clic en aceptar y como ven se me mejora el pase de batalla en automático le voy a dar clic en reclamar las primeras recompensas que son estas de por acá y de ahí vamos a checar todo el pase de batalla vean nada más estas serían las skins que nos dan esta es la skin de la escarele muy bien hasta acá todo bien la skin de nivel 1 ok hasta acá todo bien gente que más tenemos por acá en el nivel 5 muy bien tenemos lo que es el conjunto completito así es como se vería vean nada más este es el outfit del 1 al 5 en lo que es la parte de paga del pase de batalla esta es la skin que nos dan vean nada más que piensan que opinan déjenmelo en los comentarios seguimos avanzando por acá que más tenemos ok en el nivel 10 tenemos este casquito que de verdad me gustó me gustó bastante se ve coqueto a diferencia de otros que se han sido muy sencillos este por lo menos tiene algunos detalles que ahí vemos seguimos avanzando y a lo que sería el nivel 15 en la parte gratuita tenemos este mote gancho hacia arriba que tal que tal simplemente por estar jugando y cumpliendo misiones van a poder conseguir ese mote y a lo que sería la parte de paga tenemos la foto de perfil esta fotito de perfil junto con lo que sería este adorno de lanza lunar vean nada más que muchos me dijeron que es un plato de arroz al parecer dice lanza lunar posiblemente no sé sea un cacho de luna con una lanza enterrada la verdad es que quien sabe para mí es un sombrero va a seguir siendo un sombrero porque no sé qué caramba sea en lo que sería el nivel 20 en la parte gratuita tenemos esta skin de paracaídas que es totalmente pues con una temática de anime gente ahí lo están viendo esos dos personajes no sé quiénes sean ya por nombre gemela zorro si alguien sabe algo sobre eso déjenlo en los comentarios posiblemente sea una filtración para algún tipo de colaboración tenemos por acá lo que es una skin de molotov de llama siniestra esto para mí es una basura son porquerías que pukji mobile coloca simplemente para rellenar el pase de batalla porque no sirven para nada en la parte gratuita tenemos lo que es la máscara de invasor armado y en el 25 sería el outfit completo esta es la skin que te dan en el apartado gratuito y créanme que está muy buena la verdad está muy muy buena se da un tiro con el de paga del 1 al 5 esto está muy muy bueno de hecho me gustó mucho este diseño de skin les voy a ser muy honesto y al 30 gente tenemos el voucher de descuento de 60 uces que siempre te recomiendo obtenerlo porque si el pase cuesta 360 300 más lo que son los 20 uces de descuento 2.80 2.90 por ahí te costaría el royal pass entonces te recomiendo siempre llegar a estos niveles al 30 esta skin del avión que piensan que opinan vean nada más ahí la están checando diseños totalmente japoneses y samuráis eso pues es la temática del pase y tenemos por acá lo que sería el emote de bloqueo adelante ahí lo están viendo como si tuviera una pared un mimo que no puede pasar como si tuviera algo en frente ese emote la verdad me gustó bastante en el apartado gratuito al nivel 35 tenemos esta skin de uzi festín frutal vean nada más de hecho esta skin me gustó para que vean en la parte gratuita ahora si este pase de batalla vale vale la pena sin que pagues nada vas a tener buenas skins vean nada más lo que es la uzi está muy muy buena y no tienes que pagar nadita ya lo que es la parte de paga el nivel 40 esta m16 a 4 que la verdad está muy buena pero es un arma que casi no ocupo gente la verdad y ya tengo bastantes skins no voy a negar que está muy bonita estará bueno tenerla ahí en el armario pero me hubiera gustado una skin de un arma que se ocupe de verdad eso eso es algo que yo prefiero mucho ya pasando a los últimos niveles gente que tenemos por acá en el nivel 50 vaya la sorpresa y es que en el nivel 50 vas a tener la opción de escoger dos skins o sea entre dos skins no es que tengas las dos vas a poder escoger entre las dos skins ya sea hasta que estás viendo por acá ve nada más esos detalles que viene por ahí ojo ojo que youtube nos puede ahí ocasionar algo esta skin está medio extrovertida pero está buena o esta de por acá a mí me gustó muchísimo esta la verdad me llamó mucho más la atención que esta esta también tiene lo suyo pero me agradó más esta skin ya sería cuestión de ver armar una encuestita y a ver quién se va por cuál igual pues déjame en la cajita de los comentarios tú cuál escogerías cuál escogerías ya sea esta o esta skin femenina que estamos viendo por acá que también se ve muy muy bonita déjenme les digo está medio coquetona y pues ya pasando a lo último gente que es el royal adventure la puedes comprar ya sea que hayas escogido una y quieras la otra tienes que juntar mil puntitos mil drops del royal adventure para poderlo conseguir por acá estamos viendo otro bonete más estamos viendo por acá esto de acá muy bien y una skin de umpec está muy bonita les voy a ser honesto en esto y ya lo que sería la cajita tenemos lo de la temporada 1 si no me equivoco la temporada 5 temporada 1 2 12 y nada más gente son las skins que vamos a poder obtener está muy bueno esta vez gente déjenme les digo que esta vez está muy buena las cajas de temporada que traen al pase de batalla pero pues a ver qué cositas pasan en fin gente esto es todo esto es el nuevo royal pass que tenemos actualmente espero les haya gustado este videito si fue así no olvides dejarme un buen like caso que eso me daría un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de puggy mobile si no estás suscrito te invito a que te suscribas y activas la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo video bye